Autoridades de Florida arrestaron al defensa mexicano Jonathan Suárez, jugador del Orlando City SC, junto a su hermano Rafael Suárez por la presunta agresión sexual cometida en el centro de la Florida. El jugador y su hermano fueron arrestados en la noche del martes y se mantienen detenidos en una cárcel del condado Oceola, acusados de agresión sexual. De acuerdo con las autoridades, la detención se dio a raíz de la denuncia de una mujer, según la cual ambos abusaron de ella en la tarde del pasado domingo 21 de febrero y luego de investigar las evidencias aportadas por la víctima. Detectives de la dependencia policial entrevistaron a la mujer la tarde del lunes y 24 horas después procedieron a detener al jugador y a su hermano, a quienes no se les ha impuesto una fianza. La Major League Soccer dio a conocer el miércoles la suspensión del jugador de 24 años que llegó a Orlando en calidad de préstamo proveniente del Querétaro FC. Gracias. 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 Gracias.